Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la cargota como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la cargota como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Por la minifalda que se puso ayer Para esa muñeca se llama usted Por la minifalda que se puso ayer Para esa muñeca de Chabultepe Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la cargota como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene la cargota como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Por la minifalda que se llama usted Por la minifalda que se puso ayer Para esa muñeca de Chabultepe Por la minifalda que se puso ayer Para esa muñeca de Chabultepe Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agachas mucho que se pueden ver Bueno y que dos eran de masa Bueno Así es que amigos y amigas Y nosotros venimos Con un cargamento de música Bueno y vamos a cantar temas Amigos y amigas A Bárbaro Y esta noche Por ahí se la rumi Hasta el monte El monte me da calor Y yo lo prefiero así Aunque me toco sufrir Ahí yo vivo mejor En el monte Quiero vivir En el monte Vivo feliz En el monte Quiero vivir Pabón me vino a decir Que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando Siempre me anda aconsejando Que allá me vaya a vivir Pabón me vino a decir Que vive alegre en el campo Siempre me anda aconsejando Que allá me vaya a vivir Que en el monte Quiero vivir En el monte Vivo feliz En el monte Quiero vivir En el monte Vivo feliz Sube las acordias Se, se, se Se, se Se, se Se, se Se, se Se, se, se Se, se ¡Gracias! ¡Gracias!